Hola amigos, antes de continuar con la entrevista que tenemos y con el coloquio que tenemos aquí, me gustaría hablarles sobre la colección Héroes. La colección Héroes es una serie de biografías para niños de 4 a 8 años para que los niños se vayan familiarizando con las personas puertorriqueñas que han sido personajes importantes en la vida de Puerto Rico y de nosotros los puertorriqueños. Tenemos el primer libro que salió, fue La gorra de Robertito basada en la vida de Roberto Clemente. La gorra de Robertito es un libro todo a color, ilustrado, y las ilustraciones corresponden al texto escrito. Como ustedes pueden ver, el texto es bien corto porque es para lectores que son noveles en esta actividad y es para que ellos se apoderen de ese lenguaje escrito y puedan leerlo independientemente. Tenemos también el segundo que es el de Julita, tejedora de palabras, que se llama casi igual que las tejedoras de cuentos, lo único que ella es tejedora de palabras. Y en Julita tenemos los mismos visuales, son hermosos. La diferencia entre La gorra de Robertito y Julita es que Julita viene el texto en inglés y el texto en español, o sea que se provee la misma historia en ambos idiomas. Y está repleto de láminas que son de mucho atractivo para los niños y que están íntimamente relacionadas con el texto escrito. Quería también aprovechar estos libros, lo puede conseguir a través de mi página Hola y de Elisa, y allí puede hacer la compra. También están disponibles en Amazon. Y quería pues que nuestras amigas, nuestras tejedoras de cuentos, también hablen sobre los libros que ellas tienen disponibles para ustedes para compartir esos cuentos fabulosos que ellas llevan por las plazas. Antes de hablar sobre nuestros libros, yo quería comentarte que me quedé impresionadísima con lo hermoso de los cuentos para niños, y sobre todo que son biografías. O sea que es una herramienta maravillosa para que nuestros niños aprendan sobre nuestros héroes, sí, porque los podemos llamar héroes. Son figuras que nos representan, han puesto el nombre de Puerto Rico en alto, y creo que es importante que los niños tengan ese acceso a conocer agradablemente esas biografías de nuestros símbolos patrios. Bueno, pues yo, como parte de Tejedoras de Cuentos, hablamos en el programa anterior sobre el libro Mundillo, que es una cooperación entre escritoras de Puerto Rico y escritoras argentinas, y se llaman Cuentos de Mujer. Este libro está disponible en Amazon. Son cuentos de mujer, generalmente son cuentos íntimos de mujer, son cuentos, pero son cuentos para todo público. O sea, para todo público, yo diría, de personas adolescentes en adelante. Y entonces, ahora María nos va a comentar sobre otro proyecto, otra antología grande que tenemos. Nosotros, esto empezó como un juego, realmente. Fue una invitación que se hizo por Facebook, que todavía no sabemos quién fue el que empezó. Este, donde tú, cada día, tú publicabas un poema y ese poema retabas a cinco compañeros más escritores a los cuales tú ibas invitando. La acogida fue tan grande y el material fue tan excelente que a nuestra fundadora y presidenta de Tejedoras se le ocurre decir, esto debe constar en escrito. Así que surge Divertimento 1. Hay 20 escritores, se hizo en poesía, no es narrativa. Son 20 poetas, se hizo la presentación por mar en el Ateneo de Puerto Rico. Un libro maravilloso que de verdad tiene una variedad en estilos y cada cual dio lo mejor. Tanto es así que Divertimento 2 está por salir y Divertimento 3 también ya está en proceso. O sea, está muy, muy, fue la acogida fue excelente y también se consigue en Amazon. No tengo aquí para mostrarlo, pero es, tiene una montaña, una estrella. Una estrella de feria. Y entonces el próximo es una montaña rusa. Sí, sí, lo bonito de todo esto, como estábamos explicando, es que todos estos libros son enlazados, unidos. Somos escritores que nos damos la mano, queremos llevar letras. No estamos por protagonismo, estamos por compartir, compartir las letras. Me estabas comentando en el deceso sobre una actividad que tú hiciste cuando maestras. Fue una actividad que yo realmente copié de una maestra que hizo conmigo y cuando yo fui maestra la repetí. Y fue el hecho de que cuando empecé, cuando entré a enseñar cómo es el formato de una carta, y cómo debe ser una carta con todas sus partes, pues yo a mi estudiante, lo mismo que hizo mi maestra conmigo, que para mí fue como un milagro. Hicimos una carta, la pusimos en una botella y la tiramos al mar. Y cuando viene la contestación de un pescador de Guánica, yo soy de Ponce, para mí fue como un milagro. Y cómo aquel señor estaba tan emocionado y cómo nos explicó cómo encontró la botella y cómo él se emocionó que unos estudiantes de quinto grado habían mandado la botella. Y yo dije, esto es maravilloso. Entonces, fue una forma en que a mí jamás se me olvidó cómo hacer una carta. Cuán importante es la comunicación asertiva, sin ofender, porque a veces no lo hacemos, es que si tienes pobre vocabulario o no dominas el vocabulario, pues obviamente puede sonar a veces brusco, indirectamente puedes ofender a la persona. Así que es bien importante. Y cuando yo vi que aquella respuesta tan bonita de aquel pescador, para mí, pues yo repetí lo mismo con mis estudiantes y eran de séptimo grado y se emocionaron igual. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Les invito a que hagan una carta, la pongan en una botella, la lancen al mar, a ver si se las devuelven contestadas. ¿Cuánto tiempo tardaron en contestar esa carta? Como en la segunda vez que los repetí con mis estudiantes, se tardó un poco más, porque la tiramos acá, obviamente en el norte y la corriente. Pero entonces llegó a Loíza. ¿Y cuánto tiempo tardó? Tardó un mes y un par de días, un mes y una semana, algo así. ¿O fue rápido? Sí, fue rápido. Fue bastante rápido. ¿Fue rápido? Relativamente rápido. Pero se emocionaron. No, no. Me imagino. Es que lo que yo puedo dejar es aventúrense a leer, aventúrense a leer, compartan eso. Leanle todos los días a sus niños si son pequeños, leanle todos los días. Ellos lo disfrutarán y es el mejor tesoro que van a tener en su corazón y en sus recuerdos. Cuando ustedes no estén presentes, ellos van a recordar esos momentos tan gratos que sacó mamá, papá, o abuela, o abuelo, o tití, para leerme aquellos libros maravillosos, aquellos cuentos que me transportaban a otros mundos, que me transportaban a la falda, al regazo de mamá, papá, abuela, o abuelo. Recuerden, el que sabe leer, nunca se aburre, tiene un libro consigo siempre que es su amigo. Y el que lee, viaja en espacio, en tiempo, y siempre tiene un tema que le apasiona para aprender más de él. Así es que nos pedimos, nos despedimos hasta el próximo programa de Hola y de Elisa. Espero estar con ustedes y que les sirva este programa para hacer muchas cosas con sus niños y alentar ese desarrollo holístico en sus hijos, sus nietos, nuestros niñas. Hasta la próxima. Gracias. Cha, cha, chapotea, cha, cha, chapotea. Me gusta.